A quien no le dieron la candidatura es al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez de Morena. Él envió un comunicado a la opinión pública y dice la desafortunada decisión que acaba de tomar el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco de querer quitarle la candidatura al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez. Dice el comunicado es terrorismo electoral, es un florero con la mano en la cintura y en la ilegalidad no se define el futuro de Puerto Vallarta, eso es un atentado contra la democracia. Para empezar, sospechosamente, dice el comunicado, no fue clara la forma como se definió que Morena en Puerto Vallarta entraría a un sorteo por el tema de la equidad de género, puesto que nosotros habíamos cumplido cabalmente con ese requisito. De hecho, se observa que la Cámara y las tomas se pierden en estos actos y momentos cruciales.